¿Vas a hacer competencia? ¿Cuál se enreda más rápido? ¿Cuál se enreda más rápido? Si, ahí se dice un monstruo, me grande, me grande. Se está dando la gota gorda. ¿Hombre, su amor? Yo está fredo. ¿Eh? ¿No está fred? ¿Y aquí yo no estoy a hacer? Yo no he comentado. ¿Están examinando primero? La araña. La verdad es que no tengo que ahí ir algo. no te despiste ella no está votando si, porque es normal dime, a ver ¿qué pasa? vamos a hacer un blay blay vamos a hacer un blay blay yo creo que esto no se donde se ha visto pero en poco lo vale él me quería comentar no se ha visto dos es primer combate es que más diferente le punta mira, ponte allí al lado del foco y seguro que lo vas a grabar de puta madre también protege el foco de 40 kilos tu yema en un maño, ¿vale? ahora hay que ver el maño para allá para allá ¿no choques? no está grabando está grabando y ahora tienes que decir fuerte el tamaño no importa un, dos, tres, va un, dos, tres, va un poco para allá un, dos, tres, va un, dos, tres, va un, dos, tres, va yo lo he probado pero... no, 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 no... ¿qué hacéis hablando? ¿no? estamos esperando, ¿eh? Voy a tirar algo. Ahora y a ver se pú Vegananja perdón. Mira, hazlo hacia el banco y yo voy hacia la panola. Un, 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 un.... ¡El culrillo este culrillo! 1, 2, 3 ¡Ganada! ¡Bien! 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 ¡Guerra, guerra! ¡Combate, combate! ¡Bien! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Sudamérica! ¡Amerika!